Música ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy en busca de esos infieles cibernéticos Hay así, a montón, especialmente en el estudio Vaya, chiquen mis palitos ¿Qué estoy haciendo? Mira esa cara, te estás chateando, ¿verdad? Y por esa sonrisa debe ser con alguna grillita Déjame ver con qué sonrisa tiene esa grilla Paola ¿No puedes decir quién es esa Paola Baby Sheep? Una amiga le dicen ¿Y tu novia cómo la tiene registrada? Mmm ¿Y si ves? Este es uno de aquellos infieles cibernéticos La mirada se relata Y esa sonrisa también Música Me estás chateando No Estás chateando ¿Con quién me estás chateando? ¿Se puede ver? Gracias, ya pasé Me va a ganar ¿Deja? ¿Qué chiquilín? Andrea Mite ¿Quién es Andrea Mite? ¿No la conoce? ¿Entonces por qué te estás en mi celular? Sí Ah, pero mira, esa sonrisa Esa sonrisa quiere decir Que es una amiga, ¿verdad? ¿Es una amiga? ¿Con derecho o sin derecho? Sin derecho Sin derecho Yo voy a seguir buscando a todos esos infieles cibernéticos Porque hay así A montón Chicos En estudio Vaya Allá nos vemos Hola, hola Hola, soy Azari Buscando a los infieles cibernéticos Y esperemos que no venga por acá Lo que sucede es que también Mi querido Marce Más adelante vamos a conocer Es que ahora hay esta nueva arte Nuevo arte del engaño Conoceremos así tips Para que usted aprenda a diferenciarlos Este no es Escóndate, Marcelo Este no es ¿Por qué hacer? Vamos a cambiar el tema Porque quiero dar el grito de guerra Ecuador, muy buenos días Bienvenidos a la mejor terapia Nuevo arte del engaño Oiga, bueno, eso va a estar bueno Viernes chiquitos Viernes chiquitos Y el cuerpo no sabe Y el cuerpo no sabe Tienen cuerpo de farra ustedes Ya que lo dicen No voy a dar una vuelta No, mira Solo para enseñar Solo para enseñar el vestido prestado Bueno Mientras nos bloquea Nos bloquea con la sensualidad Y aquí la chica erótica Y la chica sensual Vamos con la primera charla En la vida ¿Vas a estar soltero unos días o no? Te vas a portar bien Soltera tampoco ¿Qué pasa? Y ahora Porque mi amor Las chicas van a querer estar atrás tuyo Van a querer salir ¿Cómo vas a ver? Si una chica te dice Oye, vámonos al cine A comer un helado ¿Qué vas a hacer? Amigo me llores Y me mandes flores Pues yo estoy cansada De tus mentiras De tus mentiras Hola, amigos Muy buenos días Hoy no vamos a estar solas Chicas Hoy nos acompaña Un verdadero papito Oye, es un gatito que ronronea Estamos a factor Bailarín Él va a llegar aquí A desnudar su alma A decir toda su verdad Estamos hablando de José Urrutia Oye, se lo suman nunca a ti Oye, José Aquí si te gustan que tú vas al gimnasio Y te hacen efecto Los ejercicios O sea, todo lo que tú haces Un secano sin el Aquí al lado de las chicas Tengo que decirle Usted en caso no se va a poder dar cuenta Pero huele Deliquísimo Hay una vueltita De vueltita Por favor Hay vueltita Huele Deliquita Pero me le pongo Una canción de baile Nada Nada de biopolímeros Nada Ah Nada ¿Por qué será? José, muchas gracias Muchas gracias por aceptar la invitación No, chévere No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme Y nada Muy contento de estar La verdad Me siento raro Porque es la primera vez que no estoy en el otro canal Nunca había salido Nunca me habían prestado Nunca me habían invitado Entonces me siento raro Pero nada Hoy, hoy, ven para acá Ven para acá Hoy, hoy, eres nuestro Hoy, hoy, eres del club Nos vas a decir absolutamente todo Yo quiero saber qué pasó Cómo está tu corazón Porque por ahí yo veo fotos y comentarios Que sí, que ni sé cuánto Te tomaba fotos con tus compañeras Y así Quiero saber qué pasó Pero eso ya puede ser No, yo quiero saberlo todo Y el público también Pero alto, Cintia Eso es más adelante Tranquila Deja que se sienta en confianza Porque vamos a hablar de la parándula Pero, Sara Les voy a contar rápidamente Que mi amiga Yuribeth Cornejo Pasa llorando por los pasillos Está súper triste Yuribeth Cornejo Porque el amor de su vida Su chocolatito Se ha ido a Guatemala Veamos la siguiente nota ¿Qué? Una la... Hola, chicos del Club de la Mañana ¿Cómo están? Miren con quién me encuentro acá Con Juan el León del Valle Y con Yuribeth Yuribeth, la novia del año ¿Por qué Juan se va a Guatemala, Juan? Te vas a Guatemala unos días Y tienes que hacer quedarnos bien Por favor, Juan Caribea, claro que sí Mira, este día de tantos Hablaba de este día Hasta que por fin llegó Y ahora Ya no me quiero vivir Mira esa carita Mira esos ojitos Cómo están ahí Yuribeth, te vas a quedar sola, hermana ¿Y ahora qué vas a hacer, ni añita? ¿Vas a estar soltera unos días o no? Te vas a portar bien Soltera tampoco ¿Y soltera tampoco? ¿Qué pasó? Te vas a quedar soltera unos días Ya sola Digamos que sola No soltera, pero sí sola Ya Bueno, sí Obviamente es muy triste Pero la ve feliz Porque está cumpliendo su sueño De ir a otro país Que tanto lo anhelaba Desde hace mucho tiempo Entonces sé que va a ir Le va a ir excelente Pero ya sabe Que tiene que portarse bien Oye, porque Juan Yo no sé cómo vas a tener añito Con las chicas Y ahora Porque mi amor Las chicas van a querer estar atrás tuyo Van a querer salir ¿Cómo vas a ver? Si una chica te dice Ay ya, oye Vámonos al cine A comer un helado ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no? Ay no, no Todavía no lo tengo Pero Pero no El día de mi cumpleaños Mira, debería cargarlo puesto Pero ni siquiera lo va a llevar Ella es la que nunca se lo pone Ella es la que no El mío no me quedó Por eso no lo puedo usar Pero ella nunca se lo pone Ella sí le queda No tomes el anillo que te dio Yuri No Bueno, no Es que ese anillo no me queda Mira, lo que Si una chica me dice Y yo Bueno Muy amablemente le diré Bueno Si es en plan de amistad Y todo eso Chévere Pero Yo soy un hombre comprometido Tengo una novia hermosa En Ecuador Y entonces Le debo respeto A esa bella mujer A la cuenta de tres Ole Una, dos, tres Ole Bueno, Yuri Bet Yo quiero que le des la patadita De la buena suerte a tu novia A ver Las dos, las dos A la cuenta de tres Para que le vaya bien Hay que darle bien fuerte No es cierto Uno Dos Tres Que viva Juan el León del Valle Viva Para el club de la mañana Karina Hidalgo Chas, chas Que lindo Mira, a mí me encanta Realmente esta pareja Es una de las más queridas En combate Y realmente yo no creo Que ninguno de los dos Va a ser infieles Porque ellos se aman de verdad Es un amor sincero Nada de show Dicen por ahí Mis amigos camarógrafos Qué amor de lejos Feliz Ay, no, no, no Tú te has ido de viaje Y no ha pasado absolutamente nada ¿Tú qué opinas? O sea, tú que tienes Mucha experiencia en el amor ¿Tú opinas? ¿Tú crees que... Ah, yo pensé que me decías Que tenía experiencia en los cachos Ah, también ¿Qué? A ver, alto, alto, alto ¿Tú ha sido infiel alguna vez? Yo sí ¿Sí ha sido infiel? Yo sí Y de si tener esas relaciones Así de lejos También, así como que... Realmente yo no creo En las relaciones de lejos No creo Eso no sirve Así sea por tres meses Nada, no Eso no sirve La verdad que te puedes Te puedes Acostumbrar a estar escribiendo A estar chateando Pero tú necesitas En contacto físico Tú no puedes Tener así la carne La carne viva Tienes que estar ahí ¿Te arrepentiste De haber sido infiel O te gustó Si lo prohibiste Porque dicen que es una aventura Más divertida Si huele a peligro Claro que sí A veces sí No, a veces A veces sí O sea, por el momento O en esa instancia Tú crees que sí es bueno Pero ya después te arrepientes Porque se especula ¡Ah! ¡Dice por ahí! ¡Me comenta! Una persona, una ex tuya Terminó la relación Porque se enteró De una infidelidad Pero, ¿sabes qué? Que no lo cuente En este momento Las pruebas Más adelante Les espero Ahora se viene Lo bueno Lo que es real Este sábado El casting De combate Si usted Quiere ser parte Del programa Número uno De las noches Tiene que venir Este sábado ¿A qué hora? A las diez de la mañana Porque el combate Es real Es tu oportunidad Para ser parte De combate Así es Tú puedes ser El siguiente Combatiente Naranja O azul No te lo pierdas Verás, Justin Última oportunidad Ahí está El combate Arriba combate Continuamos con José Urrutia Más adelante Pero ahora llegó El turno De Magal Que yo soy Cantada De tus Más adelante Conoceremos Este síndrome Que se llama El síndrome De los ojos Secos Más adelante Esto lo veremos En nuestra consulta Con el profesional Pero Marte Gracias Negrita Y más adelante El amo de casa Te va a enseñar Mis queridas socios ¿Qué tienes que hacer En el momento de comprar Mariscos O pescados Si sabes O sea Cómo descubrir Si están o no Descompuestos Están dañados El amo de casa Te lo va a decir Más adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame alerta ¿Tú sabes Descompuesto? Descompuesto Vamos a dar la pauta Es porque dicen Que son De compuesto Amarazos De rompe A tres El corazón Mi celular No ha dejado De Porque piden A gritos Que José Urrutia Baile El Totó ¡Ay! Por favor ¿Cómo no sabes Por el Totó? El Totó Así es ¡Mueve Totó! ¡Claro! ¡Mueve Totó! ¡Claro! A ver, a ver ¡Mueve Totó! Pero me va la señora Si es primero Ya, así es Mira Mira ¿Qué ha dado para nada Así que no vega? Así, José Así No, pero lo que pasa A mí me sale Pero es que yo la tengo Retomar ya A ver A la cuenta Pero a ver Tengo entendido Que tienes que Contar la colita Pero o sea Es que es pura billetera A ver 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 Aquí está haciendo calor Está haciendo un poco de calor Oye Dos años del fallecimiento de Sharon Entonces se hizo Como un homenaje A la diva Del Ecuador Y se hicieron una exposición De veinticuatro fotos Inéditas Que nadie las había visto Y estas se expusieron En pop-up En el teatro De microteatro Y nada Aquí vamos con la nota Para que vean Estas veinticuatro fotos Que bueno Me gusta Como lo presento En memoria de Sharon Por los dos años De su deceso Samantha Gray Hija de la hechicera Invitó a la prensa A una exposición Con fotos De la diva Del pueblo Algunas imágenes Nunca antes vistas Son el tesoro De la joven artista Claro Por ejemplo Háblame de esta foto Esta jovencita Esta jovencita Pero es una de las últimas Es una de las últimas Ya cuando fue mamá Por segunda vez Vamos a ver otra por acá Aquí está Súper sexy Y sensual Al fin no presento celular Estás paniqueada Estaba asustada por mi celular Quizá ¿Pediente tienes algo prohibido ahí Samantha? No Estaba en todos lados Y por ejemplo Si alguien me llama No sabía como A ver Háblame de esta foto Que estaba guapísimo Bueno Mi mami Siempre sale guapa La verdad Era imposible En ella no Y no sacaría algo En lo que no se la vea bien La verdad Habían fotos que no me gustaban Y yo decía No, saca esa nena El que no me gusta Por redafarse la tierra Pero Pero sí Esta me parece Que era sexy Pero al mismo tiempo En su mirada Denota algo de ternura Que no pasa Esa línea delgadita De la sensualidad A lo vulgar Y eso Me encanta de mi mami Vamos por acá Otra foto Esta foto Tiene una mezcla Como de colores Y de andinos Sí Esta es de la época De la cumbiamba Cuando sacaba Este disco Y a mí me gusta Yo no sé Por qué no la sacó La verdad Es que veo estas fotos Y no entiendo Por qué no la sacó En su momento Obviamente tenían Pequeños detalles De color Como te digo Pero yo digo Una horita más Que se hubiera dedicado Pero bueno Para eso estoy yo Para terminar Estos lindos proyectos Que mi mami Dejó La ropa Y las botas A unas conservas Con el proyecto Del museo Que está todavía En planes Bueno Eso está un poquito Complicado Porque mi mami Siempre andaba Mutando las cosas Entonces lo que era Al principio Una falda Luego se convertía En un cintillo Un collar Una cadena No sé Entonces Es difícil Mantener todo Pero sí Tenemos cosas guardadas Veamos por acá Otra foto Espectacular Sharon La cara De tu mami Y tu rostro Solamente falta El pelo rubio Estás igualita No Me faltan Algunas libritas menos Unas cuantas paraditas Más pechonalidad Mami Yo soy quien soy Ella fue quien fue Y siempre será Se viene la telenovela De Sharon ¿Ya has confirmado? Aparentemente sí La verdad es que No sé cómo está Te vimos actuar Lo hiciste muy bien Es decir que en la telenovela De tu mami Quien va a interpretarla Eres tú Aún no está dicho Yo hay que hacer Un casting para eso Y sí me voy a esforzar Por hacer el mejor casting Que pueda hacer Claro Aunque sea Sharon De jovencita Puedes hacerlo tú No sé Hay que ver qué pasa El director Es que decide eso Y bueno Si tiene que ser Será Claro Pero sería espectacular Y tú lo sabes Que tu público Anhela verte con las botas Los trajecitos En el escenario Y con el pelo rubio Es cuando Superman Se pone el traje de Superman No El pelo rubio Me daña el cabello Una peluca Bueno la verdad es que Hay que analizarlo Nunca se sabe Nunca hay que decir nunca Hay que probarlo todo Y bueno Si tiene que ser para mí Será Claro Aquí está Don Day Que también quiere actuar En la telenovela de tu mami Diego Diego siempre me va a acompañar En todo Estamos juntos No estamos juntos Creo que tenemos Una linda relación Y le agradezco mucho Porque me apoya Mauricio Altamirano El club de la mañana Oye me encanta Yo no estuve con Samantha Yo no estuve con Samantha Yo no estuve con Samantha No nada Yo no trabajé directamente Con Sharon Pero justo para esa época Que estábamos en el reality de baile Sharon iba mucho al estudio A ver a Samantha Porque realmente le brillaban los ojos Cuando veía a su hija Bailar o presentarse Y nos tocó bailar mucho Con Samantha en esa época Siempre ganábamos Era lo chévere Bueno ambos bailan Muy bien Muchas gracias Y nada Sharon siempre fue una persona Muy perfeccionista Yo veía que siempre le decía Y estaba atrás Antes de una presentación Que le decía Tienes que hacer esto Tienes que ser Muy directa Mira a la cámara Gánate al público Gánate al jurado Entonces creo que Eso le sirvió a Samantha Para muchos Lo que está haciendo ahorita Sabes que yo creo Que a Sharon Se le hizo el sueño Realidad De ver a su hija En la televisión Porque Samantha Era reacia Ella no quería Sin embargo Sharon la convenció Y mira Oye Y es una de las cosas De la pasión Para la novela Para la serie Yo sí Sí Bújame a protagonista Ah bueno Uy no Viene a ver Si Agarra el celular Escóndete Escóndete Porque ella ya Está por el dolor Han dicho Que por aquí anda José Urrutia Y yo Ando con esta lupa Que se mueve Por donde andan Los infieles Cibernéticos Con esta lupa Se ve todo De aquí se ve un candado Pero acá Se ve con picaporte Aquí está el celular Este es tu celular Hola Me encanta tu camisa Sí Uy ya me he sentido más Está muy bien Déjame decirte Muchas gracias Oye La gente quisiera Estar en mi lugar Mira lo toco Y está fuerte Este bandido Sabes que Sofía Me había dicho Que estabas muy bueno Ay Sofía Sofía ¿Qué es ella? Es mi íntima ¿Ah sí? Sí ¿Se asustó? Márquate pa Se preguntó ¿Cuál Sofía? Sofía ¿Cuál Sofía? Señora ¿Se la reina? No A mí Oye ¿Sabes? Otra vez Otra vez Apreta Ay Ni idea Me hicieron crash Oye Carlita Pazán No le dijo Que también estaba buena Carlita Pazán Ella sí lo probó Ay Lo probó ¿Qué le contó? Carlita Pazán Es mi amiga ¿Sí? Ah Pero lo que tú no sabes Es que yo siempre te veo Por los callejones De Sauteot Ay ¿Qué haces? Haciendo las compras Donde la Pascuala ¿Sí? ¿Todos me les apete? ¿Todos me les apete? Al mío Yo que no soy el rey Ay Y se quedó calladito ¿Qué? ¿Dónde está tu celular? Acá está Lo tenía guardadito Aunque Mira Mi lupa Se ha quedado Inactiva Yo lo toco Y no pasa nada Quiere decir Que no es Inicial cibernético En cambio No sé por qué Me hace una presión Para allá Ay No creo Mira Hacia Marcelo Se va la lupa No mamacita Vamos a revisarle el teléfono a José Se va hacia donde Marcelo Uy yo ¿Qué pasa? No creo No sé lo mismo 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 Este es Ay qué lindo Este no es tu teléfono Este es tuyo Es mi señora Me quieren engañar A ver No importa Yo lo único que te quiero decir Chacha Este hombre tiene unos ojos riquísimos Como dirían Pilar Existantes Penetrantes Ah Porque tiene una vida de las letras Claro Claro Mi querida Soy Azari Yo quiero que usted se quede aquí con nosotros Ve también Pilar Está así como Como que le huye No sé qué le pasa ¿Qué ha pasado mi querido burro? Ya cuéntanos Ya cuéntanos la verdad ¿Qué es lo que pasó? Mucho se comentó Por ahí Y hay que ser honestos Carlita Pasana Quien queremos mucho en este canal Ella subía constantemente fotografías Y la última fotografía que subió Fue donde ya dejaba claro Porque su relación se había terminado Está solo ¿Qué no puede decir? ¿Qué pasó en este mensaje? Porque ya no subieron sus redes sociales A ver El chat De lo que pasa O lo que se estirió Ahí sale solo mi parte Falta otra parte Ah Ya Entonces Igual no voy a entrar en detalles Acerca de todo lo que se envió ahí De todo lo que pasó Pero Ya habíamos terminado nosotros Recuerdo que hace Cuatro meses antes De ese mensaje Habíamos terminado Por razones Que no voy a comentar Para no meter en pito A dos personas más Yo le digo una cosa A fue mi entendedor Pocas palabras Ya Entonces Y Yo como que No es que terminé la relación Sino que Yo como que cerré eso ahí Porque A mí no me gustó No me gustaron ciertas cosas Que había Que había pasado Que había visto Que me habían llegado Fotos Entonces Hubo un lapso Un lapso Un lapso muy largo De eso Nosotros no hablamos Casi mes y medio Dos meses Ya Después empezamos otra vez A conversar A conversar Empezamos a conversar Hablábamos No nos habíamos visto Hace casi tres meses Urru Te quiero hacer una pregunta Y Bueno pues Porque también se especuló Muchísimo Que tú Supuestamente Le habías sido infiel Porque había una fotografía Con una compañera De trabajo Que se había subido A las redes sociales Donde te estabas pues Dando aparentemente Un pico Un beso No pero eso fue Eso fue hace dos años Y se aclaró el problema Además Se puede besar Con quien le da la gana Ya una pregunta En el lapso Que ustedes no estuvieron juntos ¿Tú estuviste con otra persona? No O sea No No se concretó No No es que no se concretó Es que no es que yo no estuve de novio Con nadie Ni nada de eso Yo salía O hacía cualquier otra cosa Pero no era que yo estaba con nadie Pause Pause En este momento Porque Carla Pasan Vamos a recordar Lo que él Lo que habló De José Urruti Pauce Declaraciones Pauce Pauce En el baúl de los recuerdos El 8 de octubre Carla Pasan Se desahogó en redes sociales Y reveló que finalizó su romance Con José Urrutia Y además Advirtió a los reporteros Que no hablaría Y mejor lo publiqué Para que ya no me digan Sabes que ya La gente no me pregunte Más por eso fue José Urrutia te puso los cachos Y por eso lo terminaste No No La verdad que no Simplemente que Ya no va más la relación Y ya Cuando no hay Nada que nos una Eh Para qué seguir Entonces Fuerte por Usted por eso Mejor ¿no? Para que él tenga su camino libre Es un hombre lindo Como dije Es un lindo hombre Es cocinero Muchas cosas ya Pero Pero ya pues ya No, no, no No es para mí Ya no lo amas a José Urrutia No quiero hablar de eso Pero Solo te dije que ya Que lo termine y ya Nada más Es decir que tú tomaste la decisión De terminarlo Eh Si lo publiqué Bueno, sí Es cierto que José Urrutia Te insistía para regresarte Y amaba inclusive No quiero hablar de eso Ya Que simplemente terminamos Y ya Nada más Lo dejaste marcado a ese hombre Que te busca todavía Terminamos Ya más Bueno, ahí tenemos las declaraciones De Carlita Pazá ¿Existe algún resentimiento O rencor ahí En esa relación? Porque yo la veo muy dolida A ella No La verdad que no No tengo resentimiento Yo la quiero mucho a ella Realmente Es una persona Que me ayudó mucho ¿De la vida no se va el amor? No No Para nada O sea, tú sí Lo volverías a intentar Yo sí Aquí tenemos en este momento El WhatsApp Lo que ella sufrió De la conversación Es donde ponían Es especial De no ser especial Para mí No fuiste Algo por el estilo Fuiste mi mujer Y te quiero demasiado Y me haces mucha falta Y te extraño Como no tienes idea Y es difícil olvidarse de eso Porque siempre te recuerdo No te digo Que quiero olvidarte Bueno Aquí allá No Eso es para lo que tú Le hiciste ¿Qué pasa con Carla Pazá Yo voy a tener que mandar Si el cuño las manda Hay unos espacios ahí Que debería Haber la respuesta Que no hay Y no nos quiere contar Ese resumen pequeñito O sea ¿Qué llevó a la conversación? Era Estábamos hablando Después de lo que De lo que habíamos terminado Y el lapso de tiempo Que tuvimos Entonces Yo le preguntaba Y ella me preguntaba Ya me olvidaste Ya dejaste de pensar en mí Le digo no No porque lo que vivimos Fue algo muy largo Que ella muera Que ella muera No 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 No, no, no Pero pasábamos muchísimo tiempo juntos ¿Sabes qué? Que ella me abre mi enfoque Gracias a Moisés Por abrir tu corazón Y decir tu verdad Cuéntanos acerca de tus proyectos Ahora Que estás Se puede decir sin trabajo Tienes proyectos Oficialmente desempleado estoy Así digo yo Oficialmente desempleado No, mira Lo que pasa es que Todo el mundo dice No, es que tengo mil proyectos Tengo mil propuestas No es así O sea Empezar un año Recién Y este año Que va a ser súper complicado Es preocupante Uno saber Qué va a ser A dónde va a ir Después de haber estado Cuatro años en otro canal Está la incertidumbre De qué es lo que uno va A hacer de su vida A qué se va a dedicar Pero bueno Entonces ahorita Estoy más o menos retomando Lo que es otra vez el baile Estoy empezando a ensayar Con los latinos Ah, qué chévere Qué bueno, mira Entonces justo para empezar La temporada playera Tú sabes que es más fácil De enganchar tientos Sí, aparte Eso es más fácil Aparte el cuerpo Hay que mostraros La temporada playera Eso, por eso me estoy Sabes que tú eres bueno Y talentoso Muchas gracias Muchas gracias a vos ¿Sabes qué, doña Sara? Yo quiero que le dé La patadita de la buena suerte Para esa temporada Por favor Por Dios Vente para acá Ella le quiere dar la agarradita No la patadita De la buena suerte Porque patadita Como que no me alcanza Déjame acercar Muchas gracias Muchas gracias No, ustedes Muchísimas gracias Ay, dile gracias a tu público No, muchísimas gracias A ustedes por la invitación Y nada La pasé increíble Ustedes son súper chéveres Y nada Muchísimas gracias Con eso concluyó Pándula en la vida Aquí Para decirles que más adelante Aprenderemos a realizar Un peinado Wet look Para que vean que así lo puede pronunciar Wet look Para esta época De playa Y de calor Así es que eso no se lo puede perder Aquí en el Club de la Mañana Ya regresamos Y ahora sí Nos encontramos con Paulita Con Paola Coluca Que nos acompaña el día de hoy Marisela Antes de irnos a la pausa Les digo que íbamos a aprender a hacer ese peinado El wet look ¿De qué se trata ese peinado, Paola? Mira Queridos socios Buenos días Feliz año nuevo Feliz año nuevo Así es, feliz año Vamos a empezar con pie derecho Este estilo O conocido Como el cabello mojado Estilo mojado ¿Verdad? Es un estilo bastante versátil Hay dos formas de hacerlo Y tenemos varios productos para utilizar La primera Y es la Digamos la tradicional La original Es que tú vas a ayudarte Con productos que den la apariencia de humedad en el cabello Pero que lo fijen Como si hubieran salido recién de la piscina Como si hubieran salido de la piscina De la playa Del baño Pero ¿Qué pasa? El número uno es Húmedo en la parte superior Pero usamos doble textura Seco abajo Ajá, exacto No humedecemos todo el cabello Humedecemos solo la parte superior Ahora, vamos a ver el rostro hermoso que tiene Andreina Nos permite hacer un estilo tipo escardado Pero no como tal Y para eso nos vamos a guiar por los arcos de las cejas O sea, que tenemos que medir justo aquí, digamos Exacto En esta parte de aquí Justo en la parte del arco de las cejas Espérame que no me veo por ahí en el monitor Después te voy a hacer patuleca Ahí, ¿verdad? Ya, ajá Entonces, divido un cuadrante ¿Verdad? Y esto tengo que constantemente peinarlo y cepillarlo Porque debe quedar súper peinadito O sea, esa es la idea de que quede el... Lo que se dice el wet look o el look mojado Mojado, húmedo Entonces, seguimos peinando, peinando, peinando ¿No es verdad? Sí, Kaylee y el estilo Kardashian Nos ayudamos con este tipo de... El wet look ha existido siempre La verdad Lo que pasa es que lo ponen de moda como que ciertas personas Y como que es cíclico, ¿no? Todo regreso, es cíclico Sí, la moda, la tendencia es cíclica ¿Qué te pasa? Préstame la pincita por fin de platedita La pincita, aquí, ok Entonces, yo voy a separar aquí, ¿verdad? Muy bien Voy a coger dos laterales Ok Si la viramos aquí, Andreina Ajá Y yo voy... Me dice, yo te ayudo Thank you Y vamos a alistar una gomita negra Una gomita pequeñita ¿Por qué esto? Porque me va a dar libertad en las partes laterales del rostro Ok ¿Bien? Comprendo, entonces ¿Eso lo ajustas con vincha o con liguita? Con liguita preferiblemente Porque con vincha le puede doler a la socia Y comienza a correrse, comienza a deslizarse la vincha Claro, sí se puede chorrear, ¿no? Sí Ahora, ¿qué más hacemos por aquí? Vamos a ayudarnos con la peinilla Ajá Limpiamos, pulimos Y aquí tú te puedes ayudar ya de una Con gel o con spray ¿Con gel o con spray? ¿Tú recuerdas este spray húmedo que tiene argán? Ajá Te va a ayudar muchísimo Porque incluso en este peinado Si tú te vas a la playa y quieres proteger el cabello del sol Puedes ayudarte con aceite de coco, aceite de argán Y tranquilamente realizas este peinado Porque tienes matrimonio en la playa Tienes un evento social por allá Y es de día Pero ahí sí te recomiendo Que te lo apliques unas dos horas antes de salir al sol ¿Dos horas antes de salir al sol? Antes de salir al sol Cualquier producto que sea para el cabello siempre es importante Siempre es importante en la playa dos horas antes Tú te puedes apoyar con aceite de coco Te puedes apoyar con aceite de argán Puedes hacerlo en el caso de que te vayas a la playa Para la calle, para la casa, en la ciudad Este peinado es tan versátil que si quieres darle un look rockero Un tantito heavy A los laterales le haces unas trenzas gruesas Ah, ya, ok O si quieres verte más a lo glam Tranquilamente haces ondas Peinas las ondas y te quedan onditas de agua Ah, ya, ya O sea, como para darle el look de recién levantado Que es entre comillas Ahora, nosotros aquí podemos escaldar un poquito ¿Te acuerdas de esta técnica de aquí? Sí Magachita, tú que eres súper alta por aquí A ver, yo te ayudo Sostenemos Si tienes poco cabello Acuérdate que podemos utilizar el talco para cabello Ajá Que es el talco del cuerpo Ojo, no es el talco de cabello, de cuerpo Es un talco especial Es un talco especial Que es tan pulverizado Y es una cosa tan finita que es maravilloso Ajá Entonces, si tienes poco cabello O cabello de ángel, que le llaman Marcelo, ponte ese talco en la cabeza Que no tienes pelo Para que quede súper bonito, ¿no? Bien, a ver Escardamos y escardamos, ¿verdad? Entonces, si ella quiere hacerlo más alto Tranquilamente hacemos un escardado más fuerte Es lo que hemos visto en otras... Ajá Dependiendo de lo que quiere Dependiendo de lo que quiere, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí bajito ¿Qué es lo que queremos destacar hoy en el programa? El efecto wet Entonces, si ella no lo quiere wet, se lo deja ahí Y ya está Y lo refuerzas con laca súper fuerte Si lo queremos wet, mojamos la manito Y puedes ayudarte tranquilamente con spray Si no tenemos más producto O con cera Fíjate la textura de esta cera Tócala Uy, parece crema Parece cremita, ¿verdad? Humedecemos Y... Uy, eso está chévere Se forma como tela de araña Sí, me gusta Entonces, comenzamos a pasar los deditos en medio del cabello ¿Por qué en medio? O inclusive, ábrelo y mételo Porque tú necesitas que no solo encima se quede fijo y húmedo Ya que yo tengo aquí en los dedos Sino que tú necesitas que desde la parte de abajo El cabello te ayude a mantener el peinado Oye, pero se ve súper chévere Oye, esto se me gusta Fíjate que no... Este es muy cansísimo Como es un tanto grasosa Te ayuda al efecto que quieres lograr Claro, o sea, para las personas que tienen O sea, que se quieren hacer este tipo de peinado Lógicamente es un peinado que usted El cepillado de las ondas no le va a durar más que para ese día específico Claro Porque ya hay que lavarse la cabeza Porque esto sí... Por este producto Por el tipo de producto Ajá Ahora, quieres hacerlo más seco Hay personas que quieren verse húmedas Si no quiero ver todavía más húmedo Y súper fijo Ajá ¿Qué haces? Coges gel ¿Verdad? Humedeces el gel en tus manos Y haces lo mismo que estoy haciendo Vea, aquí ya me vi Ajá Entonces, esto es posible que te genere problemas Temporalmente lo sujetas con una invisible Y ahí puedo colocar spray Hasta que se seque Hasta que se seque Y puedes colocar spray Ojo No es tan recomendable que utilices 3, 4 productos al mismo tiempo en el mismo cabello ¿Verdad? El mismo cabello te dice ¡Ay, estoy saturada! Ya No, no puedes Pero utiliza hasta unos 2 O sea, yo podría humedecer y luego utilizar la cera O humedecer y utilizar el spray Y utilizar el spray O lo secas con la secadora Ya ¿Verdad? Entonces ¿Puedo mirarla? Sí, sí A ver, chicas Mira, ¿qué sucede aquí? Qué lindo que se ve Está pulido ¿Verdad? Le luce para el tipo de rostro de ella Y aquí atrás tiene que quedar súper que bien cepillado A menos que quieras hacerte las ondas O sea, ya dependiendo de lo que quieras en la parte posterior del cabello En la parte posterior del cabello En tu estética, ¿verdad? No recomiendo las ondas apretaditas tipo churritos ¿No? Porque Muy románticas, no Ya Si lo quieres tipo glam Ya Y tipo súper sobrio Ahí queda Ahí queda Si tú lo quieres un tanto romántica Haces Si lo quieres un tanto romántica Le haces las onditas de agua, ¿no? Sí ¿Te acuerdas que hicimos con el cono y lo cepillamos? Ajá Preferiblemente con este tipo de cepillo Para que se Para que te quede la ondita así ligeramente de agua Y si lo quieres full heavy Para las personas que tienen cabello corto como yo También se pueden realizar este tipo de peinados También Y es muy favorecedor Miren Inclusive este tipo de peinado Se lo pueden hacer las rechonchitas como yo O sea que Solo que me hago más al ribita, más estilizado Me estilice más el rostro Me estiliza el rostro Me gusta Sí Me gusta Muy versatile Muchísimas gracias Paula Gracias Andreino también Te queda súper bien el peinado Qué lindo Sí, se ve muy bien O sea yo me lo hubiera mojado más en realidad Yo hubiera hecho un desastre en mi casa Pero Es que uno experimentando así es que Así es que uno aprende Así aprende Los datos de Paulita Gracias Paula Gracias Paola Están en el Twitter oficial de Club de la Mañana Que es El RTS del Club Arroba S Así para que ustedes busquen Véngateme al Instagram Para que usted vuelva a ver Cómo se hace este peinado Lo puede hacer a través de nuestras redes Ahora sí Nos vamos con Doña Sari Que sigue en esa búsqueda De los infieles cibernéticos Uy 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 Acá pescado Y fraganti ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está su celular? Nada Nada Lo acaban de Ah Véngase para acá Este es el suyo ¿Verdad? No ¿De quién es este celular? Diego Campaña Mire Diego Campaña ¿Quién será muñequita linda? Sí Ah Tú mismo eres ¿Quién es muñequita linda? ¿Por qué le escribes esas palabras? Mira Le has puesto Muñequ Ah O sea que estamos chateando Entre compañeros Deme acá Es verdad Carice Diego Mi amor Cuénteme ¿Es algo tuyo? ¿No? No ¿No? ¿Entonces por qué se chateó así? No Compañero de trabajo A mi A mamá A mamá Nada Véngase para acá Hola papacito ¿Dónde está ese celular suyo? ¿Dónde anda ese celular? Ya está Acá se lo encontré Rosado ¿Cómo así? ¿Celular rosado? No, no es mío No es mío No es mío Déjame ver ¿Con quién anda chateando usted? Ah ¿Quién? Quiero saber ¿Quién es I love you? I love you No Esta gente no ¿Se ve? Todos se quedan sin argumentos Al momento de confiscarle el celular Pero yo voy a seguir buscando Mientras tanto Marcelito Vaya ahí Mijito Con su amo de casa Ya voy para el estudio Ojo con estos celulares Dime quién es el novio Que barbaridad ¿Ustedes algo me estaba diciendo? ¿Dónde salió? Justamente eso A ver A ver ¿Quién quiere la jefa? A ver No, espera Yo hago lo que la jefa Magacha Pasa la bola Magacha Intenta Intenta esquivarlo No, yo no Yo no toco celular ajeno A ver ¿Qué pasa? No se puede ¿No se puede? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo te digo por qué ¿Por qué no te he pasado? No, no Porque lo tienes con clave Y es que Aquí va lo nuevo Mira, él es una persona Consciente con los demás Solo sale la foto de Lucía El papá de él Y él tapadito Claro Es para que no sepan que soy yo Oiga Pero bueno Doña Sari Conmigo usted va a perder Tiempo ¿Qué? Por Dios Se perdió un pollo ¿Por qué? ¿Por qué limbo qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está tu celular? ¿Por qué esa luz más segura? ¿Ves? Pero pídale a que se lo active Para ver el WhatsApp Mira, yo le conozco la clave ¿Cuál es la clave? Poco No es poco No está para la gente ¿Qué conoce? Oiga Sí Poco en el cielo No, tampoco Oiga, no se ha... Desbloqueado ¿Sí ves? Desbloqueado Oiga, la averigüe entonces Oiga, dígame quién es Lala Lala La lamento La lavadora La lavadora La bandera La lavadora Ah, esa es Sí A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, yo... ¿Quiere que me diga Mejor vamos a algo mucho más práctico Y sobre todo para nuestras socias y socios Porque a todos los ecuatorianos nos gusta Bueno, a la mayoría nos gustan los mariscos El pescado Los camarones Los langostinos El cangrejo Pero cuando vamos a comprarlos Ya muchas veces nos pueden vender Estos productos Ya un poco contaminados O descompuestos El amo de casa El día de hoy te va a decir Cómo darte cuenta Para que no cometas ese error ¿Qué tal mis socias y socios? Muy buenos días Soy el amo de casa del Club de la Mañana Y hoy te daré varios consejos Para elegir pescados y mariscos Muy frescos Primero observar los ojos del pescado Los cuales deben ser brillantes Transparentes Y un poco resaltados No comprar si los ojos están furtidos Vidriosos O de color gris Verificar que la carne Estén bien adherida a las espinas Y que tengan un aspecto firme Y tirante No comprar si tienen una textura Muy blanda Revisar que las escamas Estén bien pegadas Al cuerpo Y unidas entre sí No adquirir O comprar el pescado Si las escamas Están viscosas El pescado Debe ser consumido Lo más fresco posible Si no lo vas a comer En las próximas 24 horas Lo mejor Es congelarlo En el caso de las conchas No deben estar rotas Pues esto asegura Un buen manejo Y calidad Durante la captura O pesca Recuerde que Una vez cocinadas Si no se abren Es mejor desecharlas Pues indica que ya están descompuestas La carne en los camarones Jaivas O cangrejos Si se desprende fácilmente Indican signos de descomposición Mucha atención Mucha atención en esto El olor de los pescados Y los mariscos Debe ser agradable Y oler como amar Si percibes algún olor a cloro Es porque lo han lavado Para quitarle aromas a descomposición Soy el amo de casa De la mañana Hasta la próxima Por los ojos Por los ojos También Por los ojos Os conoceréis Por el ojo Este también Si está muy seco El ojo Quiere decir que ya Ese pescado Ya está pasando Ya no está fresco No está fresco O las agallas Si le levantas La parte aquí de las agallas Tú ves adentro Como rojito Si está muy oscuro Ya tampoco Tiene que estar como fresquito Y oler agradable Ajá O sea básicamente Oler amarillo Yo nunca había sabido Eso del ojo seco No Y justo también eso Vamos a hablar ya mismo Del ojo seco Pero de los ojos secos Ojos secos Esta señora Por el santo Yo soy ojo seco Cuando te estoy viendo Con quien está Cercando Eso Eso es todo Eso doña Sari Y más adelante Aprenderemos Cómo reconocer Ajá ¿Qué crees? ¿Qué? A los infieles Al marcelo cibernético Digo al infieles ¡Cállate! La ojo esta señora A veces Pero también mujeres Hay mujeres también Infieles cibernéticamente Así es Más adelante Como doña Sari Está ahí que Pela el ojo También tenemos Un médico Que nos acompaña Para hablar acerca Del síndrome Del ojo seco Del ojo seco Así es ¿No? No de esto Tiene el doctor Aftalmólogo Carlos Aguilera Para que se Hay una nueva rama Aftalmólogo Ahí es Aftalmólogo Con O.F Vamos a la pausa ¿Qué pasó viejo? No, no Que te venía a contar un chiste Que se te iban a caer Las nalgas de la risa ¿Qué? Se le hable Aunque te lo contaron ¡Baldito! ¿Qué es lo que ha hecho Dime el sexo? Silencio se apuntará ¿No se sabe qué? Hola Mira, mira Mira Pilar Veda Yo voy a hablar contigo Directamente Tengo respuesta Para todas las cosas La verdad La primera Si estamos mucho tiempo Si estamos mucho tiempo En la computadora Podemos estar trabajando O haciendo compras Por internet O contestando Correos electrónicos Uno Dos Tenemos con clave Los celulares Sí Porque no nos interesa Que en caso De que lo dejemos En alguna parte En el trabajo Alguien coja Nuestro celular Y se ponga A ver Cosas que son privadas De solamente Para nosotros Infielo Ok Sigamos No, no tiene nada que ver Nada que ver El hecho ¿Cuál era la otra? Se van a estar al baño Vamos a estar al baño ¿Por qué? A ver si se acaba El papel higiénico No, no, no Me pregunto No, porque si no Se daña el celular Por internet Oye, entonces ¿Qué pasa? Hay muchas personas Que leen el periódico Se distraen con una revista Y otros con el celular Ya, pero no, no La conducta es normal Para todos No, 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 no A ver ¿Qué tal la conducta Si no están aprensivos Al celular? ¿Qué dicen los camarógrafos? ¿Quién no nos tiene la razón? A ver La única vez Que me apoyan todos mis amigos Mi amor Hombres y mujeres Esto va para hombres y mujeres No solo para los hombres Pero yo conocí un caso En el que el chico No voy a decir el nombre En el que el chico Le sonaba Tenía el teléfono Todo el tiempo Metido en el pantalón ¿Verdad? La novia ahí Y él sacaba el celular Y hacía esto ¿Ya? Y Puc lo guardaba ¿Otra vez le sonaba? Puc Cuando la persona chica Le pide que por favor Le preste su celular Le dice Sí, espérate un ratito Coge y Los dedos se volvieron flash ¿Ya? Ahora sí toma Claro ¿Claro qué? ¿Para borrar conversaciones? No, no, no A ver Pero es que una cuestión es Si dices Liberar memoria Dice la otra Oye, no, no Es que sabes que Te dicen Dame tu celular Yo se lo entrego Si a mí me lo pregunto Me lo pide Sí, pero ¿por qué? No Pero ¿por qué borrar las conversaciones? Dame tu celular ¿Por qué borras conversaciones? Ah, no Pues hay que preguntarle a él Que los borra Por mí no las borro Entonces déjanos ver tu celular Por supuesto, mira Es anaranjado Desbloquealo Desbloquealo en pantalla Desbloquealo en pantalla ¿Lo desbloqueo en pantalla? Desbloqueado en pantalla Mira, ahí está Ahí está No, desbloquealo Ah, desbloqueé Desbloquealo No, ahí está Ay, qué linda que en la foto Es mi familia, Dios mío A mí me duele Te amo Te amo Fuera de broma Son cosas Lo que dice el experto Es que son cosas habituales No de la noche a la mañana Hay muchísima gente Coincido contigo Que trabaja en la noche Y que lógicamente Tiene cosas que hacer Pero si lo haces Todas las noches 24 horas al día No pones atención A lo que está Es muy trabajador No, no, no No pones atención A tu alrededor Y las cosas te dejan de importar Y hay una distancia O sea, son muchos factores Creo yo Que intervienen en esa cosa Y más de una señal Ya Es como para Había un ítem ¿Qué? Había un ítem Que decía De sobresaltas Cuando alguien te llama la atención Lógico, te asusta Y claro ¿Cómo no se va a asustar el otro Si le llegan una foto feísima? Pero vamos ¿Cómo? ¿Qué no entiendes? No entiendes No, no me llevan una foto De danzar Y ahí haciendo calendario Qué feo pues Yo la bloqueé de uno No, lo bloqueó Porque estaba con el otro Bueno, en todo caso Yo creo que Todo en exceso Es malo Tener el celular Todo el tiempo Es malo Y aprésteme ese celular Por favor Creo que ¿Para qué tenerlo con clave? Si tienes confianza en tu pareja No, no, no Perdóname Aquí es un peligro Tener el celular sin clave Pero entre nosotros Sí, pero son fotos Que se toman Que tú puedes de repente borrar Así es ¿Verdad? Pero La clave la debe tener tu pareja Por supuesto Mira, a mí con Lucía Me dijo Marcelo, ¿cuál es la clave? Y yo le dije Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y que venga, enviamos Sí Gracias, Negrita Bueno, nos encontramos con el doctor Carlos Aguilera Él es oftalmólogo Y vamos a hablar sobre este conocido Síndrome del Ojo Seco Doctor, muy buenos días ¿Cómo estás? Buenos días, Marcela, buenos días con todos, feliz año Bueno, el síndrome del Ojo Seco Lamentablemente es algo súper común por nuestro ambiente Y nuestro clima, sobre todo Hay causas, hay tratamientos Hay mejoras Pero cuando ya un paciente se lo estabiliza O se lo decreta como Ojo Seco Al menos en el mundo de la optometría Que es el cuidado preventivo Se encarga de saber cómo se lo puede tratar Y decretarse un paciente ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas básicos son La primera es tener como una sensación arenosa en los párpados Es decir, como que tuvieras una pestaña metida en el ojo Entonces el paciente al restregarse Porque aparentemente tiene algo metido Comienza a lacerar la córnea Entonces es uno de los primeros síntomas Tener una sensación arenosa Como que hay algo metido en los ojos Otro síntoma puede ser de pronto Mucha exposición con aire acondicionado Trabajar muchas horas con el sol Porque el sol es una de las cosas que evapora la lágrima Como cualquier líquido Entonces eso crea a futuro un síntoma de ojo seco O un síndrome de Sjogren también ¿Y qué problemas nos podría causar el hecho de tener el síndrome de ojo seco? Bueno, básicamente puede haber pérdida de visión Porque al no haber una buena película de lagrimal La calidad visual baja La resolución baja Tal cual comparemos como una cámara de fotos Al no haber una buena capacidad de lágrima La resolución baja El efecto de definición baja también Y definitivamente la comodidad del paciente va a ser terrible Porque va a tener como que tuviera una pestaña metida todo el tiempo en el ojo O sea, es una molestia Es como decimos, sabes que tengo una basura en el ojo Y está todo el tiempo Así es Día y noche Normalmente se lo acredita al factor edad Ya Pero actualmente a condiciones también Algo escuchaba de los celulares El exceso de uso de tecnología en general El exceso de uso de tecnología El exceso de uso de aire Es lo que normalmente causa eso Pero generalmente se lo acredita al factor edad ¿No tiene nada que ver el hecho de que vivamos en la sierra En clima muy frío o en clima de la costa? Por supuesto Es lo que te decía En todo lado siempre va a haber un pro y un contra En el caso de la sierra no hay mayor radiación Pero hay bastante resequedad O sea, el clima seco El clima seco, exacto Que lo comparamos a un aire acondicionado En el caso de la costa va a haber en cambio la humedad Que va a hacer que evapore el alágrima Entonces, siempre las personas que vivimos en clima tropical Lo mejor es utilizar suplementos Ya sea con conservantes Porque hay pacientes que son alérgicos O sin conservantes Pero lo mejor es utilizar suplementos Como lágrimas artificiales Este, algún tipo de lágrima Que no ayude solamente a la parte estética Sino que también ayuda a la parte de comodidad O el confort del paciente Ya, entonces, tú nos recomiendas Que cuando tengamos este problemita Lo ideal es Al menos los líquidos que son con conservantes Que son los de tapa rosca Lo ideal es terminar las gotitas en un mes Ya Si la persona se queda con esas gotitas Después de un mes lo que está poniéndose es Agua Agua Ya no tiene los mismos conservantes A ver, en el momento entonces que abrimos uno de estos frasquitos con gotas Solo te dura un mes Un mes Nada más Por más de que te diga expira un año Así es Al año no O sea, en el momento que se abre Se pierde todo O sea, te dura solamente un mes la calidad Lo que pasa es que por eso estoy haciendo hincapié Cuando tienen rosca Ya Eso significa que tienen conservantes Pero el conservante dura máximo una vez abierto un mes Porque tienen contacto con oxígeno Cuando ya toca oxígeno Automáticamente el conservante comienza a bajar, 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 bajar Entonces es ideal siempre eso Decírselo al paciente Hay que ser un poco generoso Y de pronto no extender tanto la vida útil de la lágrima Porque lamentablemente lo que se pone es agua Y ya no va a tener el mismo beneficio Y cómo saber si lo que tenemos que Porque cuando hay infecciones oculares también Uno siente la misma sensación de una basura en el ojo Es decir, ah no, lo mío es resequedad No, no, no le paro bola Y tienes una infección Así es Lo mejor y excelente pregunta Lo mejor es primero no automedicarse Porque qué tal que de pronto resulta ser alérgico a algún conservante Entonces te dicen en algún lado ponte tal gotita Y lo que estás haciendo es empeorando el caso Cuando tú ya ves que hay demasiada molestia Que el párpado ya no puede mantenerse abierto por sí solo Porque es un reflejo que se cierra el ojo Entonces si ya no puede mantenerse abierto Lo mejor va a ser simplemente ir a un profesional En este caso el profesional les ha indicado de hacer una revisión Tampoco de simplemente a primera vista Hacer una revisión Y ver primero que nada si eres alérgico a algún medicamento Segundo ver cuáles son las condiciones de trabajo tuyos Porque habrán casos en los que digas ¿Sabes qué? Pida permiso porque no puede trabajar así Y habrán casos que simplemente se trata de una lágrima estética ¿Tiene que ver algo el tipo de alimentación de las personas Que te hacen más resequedad en el ojo o no? Por supuesto Una buena alimentación siempre va a ayudar que haya buenos líquidos Buenos líquidos en el organismo Si tomas mucha agua Eso va a ayudar que tenga tu cuerpo Tenga la cantidad necesaria de líquidos Para fabricar una lágrima natural propia Pero si no hay una buena ingesta de agua Y dime algo ¿Tiene algo que ver el tema de la menopausia? Por ejemplo en el caso de las mujeres ¿Influye algún tipo de resequedad en los ojos y en el hombre la andropausia? Hay factores que van encadenados Embarazo, menopausia, andropausia Pero siempre van encadenados Siempre estos cambios hormonales van a hacer que cambie la calidad de la lágrima Perfecto Mi doctor muchísimas gracias El doctor Carlos Aguilera El es oftalmólogo Mi doctor de confianza por cierto Y queremos agradecerle doctor Y si usted mi querida socia Tiene este tipo de síntomas de resequedad en el ojo Puede ser que sea simplemente resequedad Pero también podría ser una infección Así que lo que recomendamos es ir a ver a un profesional Gracias mi doctor Feliz año como usted nos dijo Pero a usted también Muchos éxitos Magacita Muchísimas gracias al doctor Y bueno ahora vamos a ver el outfit del día de hoy Porque la celebración igual continúa durante el año Usted tiene algún evento Tienes algo que hacer Este vestido es muy bonito Porque es un azul que no llega a ser este azul nin eléctrico Es casi un turquesa Pero combinado con el negro y el turquesa se ve muy muy bonito Y este es como una tela de encaje Que va sobre este vestido que es armadito al cuerpo Pero mejor todo es que tiene unas manguitas pequeñitas Que tiene ese toque romántico adicional al encaje Y adicional si quieres ponerle algo más de color Podrías utilizar algo de brillo Pero si no podrías utilizar un accesorio negro Unos aretes en forma de gotas grandes o tipo candelabro Pero que no topen la parte del vestido o el cuello del vestido Para que se luzcan y se vean bien Incluso una colita de caballo alta y se ve divino Los zapatos negros o turquesa dependiendo lo que tengas Y la cartera también podría ser negra, turquesa o de pronto plateado o dorado Igual el platado y el dorado se llevan muy bien con estos dos colores Y se ve muy muy chica Así que me gusta este vestido ¿Usted podría usar ese vestido doña? Claro que sí porque el maniquí tiene mi cuerpo Claro, sí, sí, sí El maniquí tiene mi cuerpo Por lo duro que está Por lo duro Exactamente porque es un cuerpo fitness Claro, de fitness de semana Oiga, bueno Pero chicos, alberga Ricardo y solamente porque tocó el tema de los infieles Es que ese es punto tocado, ese es punto tocado Bueno, ahora que les parece chicos si vamos a ver la nota curiosa del día Un gato pelea con un perro Más curiosa que un perro ¿Qué? Más curiosa Ellos se quieren, se odian y se vuelven a querer Un gato y un perro se pelean de una forma muy tierna Uno quiere descansar y el otro quiere jugar Lo hacen casi todos juntos Pero a la hora de dormir Al canino no le gustan las interrupciones Aunque sean diferentes Estos amigos son inseparables Para el club de la mañana Carlita Estrella Ahí estábamos Doña Sara y yo Yo cuando estoy descansando Comienza a molestar y molestar O sea, se cambian los roles Oiga No molestes Oiga, qué lindo Oiga, te voy a morder Aprovechadora esta señora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Vaya, qué es el costo Cuidado No, no, repa Fíjela como este Ay, no, no Esta peli de que es mía Ay, no, qué buena onda Qué buena onda Ahora sí vamos a ver cómo lo hago Para que se aprendan a hacer una brusa Off shoulder ¿Qué? O sin hombros Salvo los hombros descubiertos Tú sabes, yo solo sé alemán Y solo porque se te olvidan las cosas Y mandarín Beide Me Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pajarito, doña Saria, a pajarito de una. Acá está el pajarito. Que no, que no, me sopló un pajarito que yo sé lo que tú haces, pedazo de sinvergüenza. Que le dé el celular, que le dé el celular. Gracias, el chip por otro. Ah, yo le iba a contar. Ah, ¿cómo es esto que ponen un chip? El cochinófono. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Déjame ver, déjame ver el cochinófono. ¿Dónde está? El cochinófono. No, este, acá tiene, no, está la billetera. Ahí encontró, encontró, mira, esa. Rosa Gold. Ya, claro. Rosa Gold. Y es el color de este, ah, el que le gusta, el rosadito. Rosa Gold. Rosa Gold. No, no, que está Gold o qué? No, que Rosa metió un gol. Ah, ya. A ver. A ver. ¿Cuál es la clave tuya? A ver, la clave es, ya yo te dije. Por tu cuerpo creo que es sequito de chancho. No, no, no. Oiga. Por Dios, no. Oiga, oiga. Este, ¿cómo es? Y acá es la clave de la de Magacha, ¿cuál es? ¿Cuál es la de Magacha? Es que deme el celular de ella, pues. Ah, la clave de Magacha, ¿cuál es? Ahí ya va, ahí ya va a buscar. No, no. ¿Cállos impresa? No. Caramba, la de Magacha es dedito de jengibre. Yo sabía que era algo con el jengibre. ¿Cuál es la clave del celular de Maricela? Dios mío. Ah, no, no, ella no tiene clave. Ella no tiene. Ya, ya, diga la clave, diga. Diga la clave, claro. ¡Cenos vino en la clave! Aquí. Cenos se bloqueó el teléfono cuando se pise. Diciendo a nivel que por favor síganme un aplastante para que le bloqueen el teléfono. Ah, sí. Oiga, pero ¿sabes qué? Ya, ya, ya. Pero resulta, ¿qué se siente ser infiel? A Gustavo, por ejemplo. A Gustavo, a Gustavo, a Gustavo, a Gustavo. Está, ahí está. No, es que está hablando del tema. Nuestro gran amigo. Pero que preste su celular y lo desbloquee. Vea, a ver, ahí está, usted mismo, es más. Desbloquea en pantalla, así como Marcello. Saca el celular y tiene 300 facturas en el mismo código. Ahí está, desbloqueado. No tiene nada. Ajá, no me voy a estar. Desbloqueado. Ahí está, vea. Ahí está, vamos a ver todos esos contactos. Oye, no, oiga, no se asapa. Ya eres solo. Ella es, ya eres, tampoco. Eugenia, Eliana. ¿Quién es Eliana Macías? Que le pone papi. Es la primera vez. Mira, mira, buenos días, papi. Hay una Eliana. Ey, ey, pero ¿por qué tenemos que ver lo que dice? Es la esposa. Oye, una pregunta. ¿Quién es? No, le voy a hacer preguntar a Gustavo algo. ¿Esta esposa? Oye, ¿y por qué dice Eliana y Eliana tiene barba? Es verdad. Dice el mismo. Oye, no se asapa. ¿Quién es el mensaje? Bien puesto. ¿Quién es el mensaje? Mija, buenos días. Díganle, díganle que me cojan los guineos. Deja, deja. Que los guarden antes. ¿Y que los guarden antes de qué? Antes de desayuno. ¿Que los guarden antes qué? Antes de desayuno. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por haberme arruinado la vida, doña Sani. ¿Qué ha dicho en la boca? Mamá, te amo. Díganle, no me crean nada de lo que han dicho estas señoras. No me crean nada. No le crean nada. ¿Por qué? Gracias, señor. Chau, chau.